Porfirio Muñoz Ledo, como especialista en el derecho, hay que recordar que él tiene posgrado de la UNAM y maestría en Derecho, así como un doctorado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por la Universidad de París. Ya tenemos en la línea a Porfirio Muñoz Ledo. Agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Estoy a tus órdenes. Gracias por esta invitación. A ti por darnos un poquito de idea de qué es esto de la Constitución de la Ciudad de México. Ya hacía yo mención al inicio del programa de estas ideas que has vertido en la reforma del Estado hacia un gobierno compartido entre muchas obras de tu autoría. Y me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde vamos y qué debemos esperar los ciudadanos con esta Constitución? Ya se conformó el grupo de 28 notables que van a hacer el proyecto de la Constitución. ¿Nos podrías dar una luz sobre lo que van a trabajar? Bueno, primero decirte que hace mucho tiempo que no se hace una nueva Constitución de de veras. Vivimos de los despojos de la Constitución Federal del 17, que se han pervertido, que se han trastocado, que tienen inmensas contradicciones, lagunas. Tenemos ahora el triple de extensión en la Constitución Federal, de la que tenía el texto de 1917. Es una confusión. La gente no se identifica con eso. Son leyes prolijas, reglamentarias, ilegibles algunas de ellas. La Constitución es una carta de derechos para la ciudad o para un país y una carta de obligaciones para los gobernantes. Y eso nos ha entendido. En este país de tradición autoritaria, la Constitución, como el derecho en general, ha sido un instrumento de los poderosos y no de una defensa del pueblo frente a las autoridades. Esta va a ser una Constitución enormemente democrática. Ya teníamos derecho a ella y ya éramos entidad federativa. Lo que faltaba era una reforma a la Constitución Federal que nos autorizara a hacer una nueva Constitución que va a ser moderna, sencilla, asequible y que sea realmente una carta vigente y no un conjunto de adecesios o de restos históricos como el de la ley 17. Las constituciones generalmente se dividen en dos partes. Una que es la parte dogmática donde se establece los derechos de los ciudadanos y la otra la parte administrativa. En esta parte dogmática, lo que aspiramos los ciudadanos a tener, ¿qué es lo que se pretende imponer o establecer, Porfirio Muñoz Ledo? Mira, yo desde luego estudié todavía en un tiempo en que se hablaba de la parte dogmática y la parte orgánica. Desde estudiante estuve en contra de esa división. Los derechos o garantías individuales no son dogmáticos, no son dogmas de fe, son normas obligatorias. Toda disposición que haya una ley es obligatoria y acondiciona la ley de leyes. Lo que pasa es que las revoluciones en México prometían muchas cosas para el futuro. Entonces, es del derecho a la propiedad, etcétera, que se cumplirá con el tiempo en esperanza. Por eso en México no hay Estado de derecho. No habrá, salvo el prólogo de la Constitución, ni un artículo que no sea obligatorio. Puede, 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 puede establecer sus garantías, puede organizar los órganos de la autoridad, puede canalizar la voluntad a las sociedades, pero todo va a ser obligatorio. Basta de dogmático, de orgánico. Es una concepción demagógica en uso en nuestro país durante más de 50 años. Toda la Constitución establece un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué va a tener de nuevo? Simplemente que ya el artículo primero de la Constitución Federal nos autoriza a internalizar en el Derecho Mexicano todas las convenciones y tratados de los que México forma parte. Entonces, hay una cantidad de derechos individuales, sociales, indígenas, comunitarios, sindicales, empresariales. Nosotros vamos a ser la Carta de Derechos más avanzada que se ha hecho en México. Que no te quepa la menor duda. Una Constitución progresista, se podría decir. Porfirio Muñoz Ledo, doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Él es integrante del equipo que realizará el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y comisionado para la reforma política del Distrito Federal. Doctor Porfirio Muñoz Ledo, nos decías que se pretende hacer una de las constituciones más avanzadas en cuanto a derechos y libertades. Así es. La más avanzada del país, sin duda alguna. Ahora, mucho se ha comentado y nos comentaba hace un momento Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y analista político del periódico El Punto Crítico en este espacio. ¿De qué partido? Partido Acción Nacional. Fue del Partido Acción Nacional. Nos comentaba que esta Constitución podría venir ya cotada en cuanto a que ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 122 y 116 se establece la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y que no se va a poder meter mano ahí. ¿Cuál es tu opinión? Es un poco confuso. Al contrario, el 122, salvo uno o dos detalles, nos da total libertad, porque hay una reforma fundamental, la más importante, en la que no se ha reparado, que dice que la soberanía popular se ejerce a través de los poderes de la Unión de los Estados y de la Ciudad de México. Nosotros vamos a ejercer la soberanía popular. No vamos a chocar con la Constitución Federal, pero vamos a establecer, conforme a la misma, artículo primero, todos los avances que se han logrado en tratados y convenciones internacionales. Nosotros no estamos obligados a reproducir la organización del gobierno federal. Sí, por ejemplo, aquí no serán municipios, porque la ciudad es muy abigarrada, muy interconectada, tiene que haber centralidad fiscal, pero habrá alcaldías con los mismos derechos que los municipios en cuanto a la repasión popular. Daremos soluciones que ya están apuntadas en la reforma de la Constitución Federal adecuadas a esta ciudad, ¿verdad? Un traje a la medida para el necesario de la ciudad. Dicen que las normas deben estar de acuerdo al momento histórico de las sociedades. Así es. ¿Cómo ves este momento histórico? Porque yo comentaba hace un momento que estamos de cara a la historia. La responsabilidad que están asumiendo ustedes, Porfirio Muñoz Ledo, es histórica. Así es. ¿A dónde nos van a llevar? ¿Cuál es el objetivo que van a buscar? No, nos vamos a llevar juntos. Tú has hablado de notables, que ya lo puso de moda. No son notables. El grupo se concibe como un grupo de trabajo y de enlace. Mira, déjame apuntarle ahí, Porfirio Muñoz Ledo. Me refiero a notables en cuanto a que son hombres y mujeres de la sociedad destacados y notables. No tanto por el constituyente. Notables tienen otra solución en la historia de mí. Pero son enlaces con la sociedad. Por ejemplo, está un gran líder de los humanos del país que es el sacerdote. Miguel Concha, que es el más reconocido. Él está en contacto con todas las organizaciones. Hay una líder, Marta Sánchez, de los indígenas de la ciudad. Hay el director del Instituto de Jurídica de la Universidad, que es el que reúne a los principales investigadores. El director de Flaxo, de los distintos sectores sociales, incluso de los discapacitados. Desde luego de las mujeres hay muchos. De los asesores de los derechos sociales. Entonces, se entiende que cada uno de ellos va a ser un enlace con un sector. Que representa. Hay grandes dirigentes académicos. Está además como asesor especial el doctor Juan Manuel de la Fuente, que tiene una red fantástica. Como presidente que fue de la asociación universitaria latinoamericana de conocimientos. Vamos a estar juntando elementos para sintetizar. Porque va a tratarse de una constitución lo más escueca posible, lo más limpia en su redacción. Vemos que la gente la puede leer, la puede entender y la puede hacer suya. Nosotros creemos que una constitución es un arma de defensa de los ciudadanos frente al poder. Y no, como se ha entendido en México, por desgracia, un arma del poder frente a los ciudadanos. Es un concepto fundamental que vamos a cambiar. Fíjate que con lo que nos estás diciendo, me llega a la mente que con la constitución federal que tenemos en la actualidad, tenemos un mamotreto donde nos hacemos bolas y muchas veces ni siquiera entendemos hacia dónde va esta sociedad. No, eso tiene que cambiar. Fíjate, tiene tres veces más artículos que los que tenía antes. No hay una visión de la constitución, se tiene que cambiar cada quince días. Es un desastre. Nadie lo entiende. Es muy prolija, es muy contradictoria. Hace que los jueces se deshidren porque no se entiende nada. Ellos tienen que decidir. Nosotros estamos un grupo muy importante de ciudadanos. Un esfuerzo paralelo. Hay que yo comprometí hace cuarenta años con el movimiento Nueva República. Queremos hacer también una nueva constitución federal. Esta simplemente no sirve. Es contradictoria. Hay que meter mano también. No, mano sí, no. Ya se le metió. La universidad es un estudio fantástico donde prueba las contradicciones, donde prueba las inconsistencias, las repeticiones, las reiteraciones, lo ilegible de la constitución actual. Ahora, no basta limpiarla para ser un texto limpio. No. Se necesita realizar sus principios. ¿Qué tiene que ver el espíritu del 1917? Después del triunfo de la revolución armada, con esos tiempos neoliberales, se quiere con una constitución de 100 años. Eso no es así. Esas son las opciones lígidas y compactas, como las anglosajonas. Las condiciones de todo el mundo duran 25, 30, 40 años y se cambian. Soy Eduardo Ramos Huster. Agradezco realmente al doctor Porfirio Muñoz Ledo el que nos haya dado todas estas explicaciones.